Oye Y que nadie diga nada Ay amor No te puedes a pesar De día, noche o no alucada Donde no tengas que pedir permiso para verte Donde no tengas que llevarte tan temprano siempre Ser tu amigo Yo también yo te lo juro Yo no voy a ser tu amigo Porque te amo demasiado No voy a terminar contigo A que me caiga el mundo encima No pretenda que te borren de mi mentira No me dejes ni de que me quieres tanto Y que nunca vas a dejarme Que vas a estar siempre a mi lado A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete nuevo No te digo la noche del día A tu lado pierdo la noción del tiempo No dejes que me quites tu risa De la boca linda que me sienta preso A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete nuevo A tu lado yo no siento frío 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 A ver muchachos, vamos arriba, 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 arriba ¡Oiga, me baje, mi hermano! ¡Oiga, me baje! ¡Oiga! 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 ¡Oiga!